En este nuevo Versus saltan a la cancha de fiesta en América dos referentes del fútbol guaraní. Se enfrentan Roberto Cabañas y Roque Santa Cruz. Roberto Cabañas González nació en Pilar, Paraguay el 11 de abril del 61. Debutó como profesional en el 78 junto a Cerro Porteño. Fungía como delantero, jugador temperamental, de gran peligrosidad en el área rival, poseedor de técnica y velocidad, gran rematador, de magistral definición con el balón, recordado por sus goles de chilena y voleas. Roque Luis Santa Cruz Cantero nació en Asunción el 16 de agosto del 81. Debutó como profesional en el 97 con el Olimpia. Su posición es la delantera. Destaca por su técnica, espontaneidad en el cambio de ritmo. Además, es poseedor de un buen disparo con las dos piernas y un infalible juego aéreo. Cabañas conquistó la Copa Máster de Supercopa junto al Boca Juniors. Fue ídolo en el América de Cali, equipo con el que alcanzó dos campeonatos colombianos. En total suma 13 títulos en su carrera a nivel de clubes. Roque Santa Cruz logró una Champions League y una Copa Intercontinental junto al Bayern Múnich en el 2001. A nivel de clubes conquistó un total de 13 títulos. Cabañas fue jugador clave de la selección paraguaya. Participó en el Mundial de México 86, pero antes, en el 79, ganó la Copa América. Roque Gol es el máximo goleador en la historia de la selección paraguaya. Récord que lo convierte en un referente de la albirroja. Participó en los Mundiales del 2002, 2006 y 2010. En Sudáfrica alcanzó los cuartos de final. Su aporte fue fundamental en aquella cita mundialista. Estos son los argumentos y logros que avalan a estos dos grandes del balompié guaraní. Usted decide quién es el mejor, Roberto Cabañas o Roque Santa Cruz. Para esta fiesta en América, informó Laura Vera.